Que no te agarren desprevenido las ofertas. La Profeco lanza plataforma para comparar los precios de este buen fin a realizarse del 18 al 21 de noviembre. Sabemos que la fiebre de los descuentos puede llegar a confundirnos al elegir la mejor opción de compra en este buen fin en su 12a edición. Es por esto que la Profeco lanzará una plataforma que compara los precios de los productos más vendidos en ediciones pasadas de este evento. Ricardo Sheffield informó que en el portal estará el comportamiento de los precios de los últimos dos meses de 489 electrodomésticos. ¿Quién es quién en los precios? Es una herramienta digital que estará disponible en el portal elbuenfin.profeco.gov.mx. El objetivo de este proyecto es optimizar la compra de electrodomésticos y permitir a los usuarios comparar el precio histórico de los productos y sus respectivos descuentos. Asimismo, la plataforma estará disponible a partir del 14 de noviembre y dejará de operar hasta finalizar el buen fin, programado del 18 al 21 de noviembre. En conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de la Profeco recomendó hacer compras razonadas, que cubra nuestras necesidades y que no nos genere deudas innecesarias. Recuerda que este buen fin es la oportunidad ideal para adquirir bienes y servicios. Sin embargo, es recomendable tener en mente qué es lo que necesitamos y qué no necesitamos. También te recomendamos que estés al pendiente de las promociones bancarias, pues dependiendo del banco en el que estés afiliado, tendrán meses sin intereses, pagos retrasados y bonificaciones.